Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Artes 9.0 TV. Esta vez a la distancia, así debe de ser. Como saben, estamos ya al borde de una tercera ola, un rebrote. Y bueno, pues tenemos que cuidarnos mucho. Y yo soy José Miguel Álvaro Marquina en el estudio, me acompaña Javier Amaral y también Luis Gómez por allá anda. Les agradezco mucho y como siempre a nombre de James y de todo Multiví damos gracias a todos ustedes los que nos están siguiendo en esta edición muy especial. Como saben, aquí hablamos de la economía creativa, pero pues obviamente durante los últimos 17 meses nuestra vida ha cambiado radicalmente debido a una enfermedad, una pandemia, un síntoma. Ahorita lo vamos a hablar con la doctora Amparo precisamente de la importancia de incluso que no choquen dos infecciones al mismo tiempo. Hablo del COVID obviamente y hablo de la influenza, porque ya viene el otoño y cada año esta regresa. Y pues parece que el COVID también va por ahí. Y bueno, pues hoy les digo, es un programa que hacemos con mucho cariño para ustedes, todo el equipo de Artes 9.0 TV, porque no solamente afecta a las industrias creativas, esto ha afectado a todo el mundo. Y para mí es un gusto saludar a la distancia al químico José Bautista, a la doctora, bueno también por ahí ya están transbastidores y ahorita vamos a ir dándole, si quieres Javi, si los puedes poner a cuadro también, a nuestros amigos, la doctora Amparo, su mano goto, ella es especialista en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la garganta, los pulmones. Tiene un nombre, ¿cómo va? De ilusión, de ilusión, de ilusión, así es. Y el doctor Iván Carrasco, él es cardiólogo, cada uno desde su punto, desde su trinchera nos van a dar sus puntos de vista. Y bueno, me gustaría primero hacer la palabra al químico, José Bautista, ya sin mayor preámbulo, y platicar con Iván, pues que nos platicaras, por ahí tiene Javier Amaral unas gráficas. Cuando de repente tenemos los primeros síntomas, lo primero que viene a nuestra mente y nos han dicho es hacernos las pruebas, pero ¿qué pruebas se tiene que hacer uno y en qué momento? Gracias, muchas gracias José Miguel por tu invitación tan cordial que me haces y tan honrosa, y por supuesto saludo a mis compañeros panelistas, a la doctora Amparo y al doctor Iván. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y esperando que se encuentren todos bien, sobre todo quien nos está siguiendo en esta transmisión. Y sí, ya estamos a prácticamente más de un año de la pandemia, y pareciera que aún nos cuesta trabajo y es algo de alguna forma que no suma a este proceso, pero es algo que sigue sucediendo. Ya más de un año de esta pandemia, pareciera que seguimos sin poder entender cuáles son las pruebas, primero que nada, disponibles para llevar a cabo esta detección de esta enfermedad que se ha convertido en pandemia. Y además de eso, además de saber cuáles son, pues en qué consisten desde los términos de cómo me encuentro yo hoy en mi estado de salud y cuál sería lo más recomendable que yo pueda implementar en relación a mis signos y síntomas que muy seguramente, ya que esté en la conversa el resto del equipo, abordarán de una manera más extensa y sobre todo más detallada y más precisa. La intención de esta información que les quiero compartir es, primero que nada, tratar de hacer un repaso de cómo cursa la presencia del virus en nuestro cuerpo y, en consecuencia, cómo cursan esos signos y esos síntomas. Recordemos que esta enfermedad, el nuevo coronavirus y en este caso la COVID-19, es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ha venido a poner al mundo de cabeza y dos veces más allá de cabeza. Por lo tanto, seguimos construyendo información, seguimos haciéndonos de información, pero lo que la experiencia nos dice hasta el momento es que en los primeros días de haber sido infectados con este virus, vamos a tener una etapa asintomática, lo cual no significa que el virus no esté en nuestro organismo, significa que no vamos a poder ser capaces de detectar que el virus ya por ahí anda, derivado de que no vamos a presentar síntomas. De hecho, por eso una de las grandes medidas que se han implementado en temas de salud pública, es que si una persona que se encuentra sana tuvo contacto reciente con un caso confirmado como positivo, lo que se le recomienda es que se coloque en cuarentena. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de que haya sido contagiada y que en ese sentido esa persona, a pesar de no tener síntomas, siga contagiando o siga transmitiendo esta enfermedad. Por lo tanto, este periodo de ventana que va del día cero cuando tengo esta exposición de riesgo al día cinco es el que prácticamente en el promedio de la población se observa que no hay síntomas. Sin embargo, a partir del día cinco es cuando comenzamos con los síntomas y estos síntomas pues van a ir apareciendo en algunos casos de manera gradual, en algunos casos van a llegar a un tope en el cual el paciente pueda seguir estando en casa, pueda seguir de alguna manera haciendo su vida de una forma normal, con ciertos cuidados como el reposo, etcétera, etcétera. Pero habrá otros pacientes en donde los signos y los síntomas vayan agravándose, vayan empeorándose y en ese sentido ese es el paciente que requiere un manejo médico, que en primera instancia pues requiere una asistencia tal vez remota, pero sí a través de un profesional de la salud que le vaya indicando cuáles son los pasos a seguir y cuando hay un elemento en donde se observa que ya la vida de ese sujeto puede estar en riesgo a consecuencia de la progresión de la enfermedad es cuando ya se toman decisiones vinculadas con el ingreso hospitalario. Pero lo que yo les quiero contar es cómo se va comportando la cantidad de virus en nuestro organismo. En la curva que ustedes ven de color azul es cuando empezamos a ver al día cero la cantidad mínima de virus en nuestro organismo y conforme va avanzando por ahí del día cinco es cuando vamos observando mayor cantidad de virus, de tal forma que en el promedio y reitero y hago reiterativo que esto es en el promedio por ahí del día 14 es cuando se observa o se detecta en un caso promedio la mayor cantidad de virus en nuestro organismo. Ojo, virus, el virus tal cual. Por lo tanto, si lo que nosotros queremos detectar es la enfermedad en sus fases tempranas, una de las pruebas que se recomienda llevar a cabo son las pruebas de PCR o las de antígeno que en un momento más estaremos conversando en un detalle un poco más profundo. Es decir, en esos primeros días, en esas primeras dos semanas de la enfermedad, las pruebas que se recomiendan hacer a los pacientes son pruebas PCR o antígeno. La de antígeno es una de las pruebas que se considera pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque se hace a través de la determinación, sí, del virus en nuestro organismo, pero mediante una reacción que se realiza al momento de depositar la muestra en un kit que ha sido diseñado para cuantificar o detectar la presencia de ese virus. La prueba de PCR es una prueba que no es rápida, es una prueba que requiere un tratamiento específico, la muestra que nos toma y que además se hace en un laboratorio con todo un sistema validado y calificado. Ambas pruebas nos ayudarán a detectar el virus en nuestro organismo. ¿Cuál de estas pruebas es la más recomendable? Todo va a depender del estado de salud en el que me encuentre y sobre todo de esta sintomatología que yo esté expresando. ¿Por qué? Porque las de antígeno, a diferencia de las de PCR, se recomiendan de manera más importante cuando ya el paciente, primero que nada, tuvo por ahí tal vez una exposición riesgosa o ya tiene signos y síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, ya podemos asumir, asumir hasta ese momento que existe la probabilidad de que ese paciente está contagiado con el COVID-19 y ahí usualmente la prueba de antígeno es suficiente. Pero cuando es un paciente que sabemos tuvo un contacto de riesgo, no ha desarrollado síntomas y sigue pues con esta situación de incertidumbre de si estoy enfermo o no, usualmente a menor cantidad de virus en nuestro organismo, menores son los síntomas. Por lo tanto, cuando las pruebas se realizan en pacientes asintomáticos, las pruebas de antígeno se realizan en pacientes asintomáticos, existe una alta probabilidad de que el resultado negativo que me arroje esa prueba no sea confiable. ¿Por qué? Porque esas pruebas tienen un límite que se llama de detección y en ese sentido probablemente el virus esté en mi organismo, pero no en la suficiente cantidad como para que la prueba lo pueda detectar. Es ahí donde, por ejemplo, se recomienda que llevemos a cabo la prueba de PCR, que no es una prueba rápida, es una prueba que, reitero, requiere de una metodología de un equipo específico para poder llevarla a cabo. ¿Cuál es la gran diferencia entre PCR y antígeno si ambas detectan el virus? Primero es que una es rápida como la de antígeno y la de PCR no. Y en segunda instancia es esta capacidad o esta gran sensibilidad que la prueba de PCR tiene. Es decir, la prueba de PCR nos ayuda a detectar cantidades en verdad mínimas del virus, que son las que usualmente podemos detectar en pacientes que se encuentran asintomáticos. Por eso, la prueba de PCR es una prueba que se recomienda en estos escenarios. Sin embargo, no es limitativa. Si alguien con la sintomatología decide hacerse la PCR, está en todo su derecho de hacerse una PCR. Uno de los elementos que trascienden en la toma de decisiones, pues tiene que ver con la complejidad de la prueba y, en consecuencia, el costo que esta prueba pueda tener o no. Por ejemplo, la prueba de PCR o esta prueba molecular, como también se le denomina, es una prueba que al hacerse en un ambiente muy especializado y de alta tecnología, pues es una prueba que es un poco más costosa. De hecho, en México ahora una PCR anda por ahí de los 2.500, 3.000 pesos. 3.500 si es un laboratorio con unos precios un poco más elevados, mientras que la de antígeno anda por ahí de los 500 pesos en la mayoría de los laboratorios que realizan esta prueba. Como ya les mencionaba yo, una de las grandes ventajas es que es una prueba más precisa, es más específica y, por supuesto, es más sensible. Nos permite detectar cantidades muy pequeñas del virus, inclusive aún cuando el paciente no tenga síntomas. En cuanto a las desventajas es que se necesita un personal capacitado. No cualquier persona puede hacer esta prueba. Cualquier persona dedicada a los ensayos clínicos probablemente nos pueda tomar la muestra porque, aparte, la toma de muestra es muy similar a la de antígeno. Sin embargo, la prueba per se, cómo se prepara esta muestra, cómo se coloca en el equipo, etcétera, etcétera, requiere de personal calificado y entrenado. Y en ese sentido, la infraestructura es más especializada y a partir de aquí es que el costo es un poco más elevado y además los resultados, a diferencia de la de antígeno, donde prácticamente se vierten una serie de reactivos y determinamos a través de unas marcas visuales si está o no el virus presente en nuestro organismo. En este sentido, aquí hay un equipo que determina la cantidad de virus y después nos arroja una gráfica. Por eso, la prueba de PCR, pues, usualmente tarda entre 24 o 72 horas para poder compartírsela con el paciente. Siguiendo con la otra diapositiva, la prueba de antígeno igual se basa, como ya les mencionaba, en poder ser capaces de detectar al virus en nuestro organismo. Y esta se recomienda, reitero, cuando ya tenemos sintomatología. Usualmente, si no tenemos sintomatología, existe una alta probabilidad de que el resultado que obtengamos no sea confiable. Y aquí, de la mano de estas pruebas de antígeno, existe una terminología o una manera de llamar esos resultados no confiables, que es que nos dé un falso negativo. ¿Qué significa esto que es falso negativo o esto que se dice falso negativo? Significa que al hacerme la prueba, el resultado que me entregan es que yo no estoy contagiado con el virus o el virus no está en mi organismo, lo cual no es necesariamente cierto, porque derivado del límite de detección que esta prueba, al ser una prueba rápida, tiene, pues es probable que el virus, si es que yo tengo síntomas y salí negativo, es probable que efectivamente tal vez yo sí esté enfermo de la COVID-19 y que el virus esté en mi organismo. Sin embargo, derivado de que la prueba rápida no es tan sensible como la de PCR, no alcanzó a detectar esa cantidad de virus y en consecuencia, el gran riesgo de las pruebas rápidas, sobre todo cuando se hacen en pacientes asintomáticos, es que entregue resultados falsos negativos. Una de las grandes ventajas es su accesibilidad. La misma nomenclatura que nos dice que es una prueba rápida nos indica que es una prueba que minutos después podemos tener el resultado, no se requiere un equipo ni tampoco un personal especializado, porque aquí prácticamente de la muestra que se toma se coloca en el kit, en el kit correspondiente y tal, lo voy a decir así, como si fuese una prueba de embarazo, lo que nosotros observaremos en ese kit es si se pintan o no se pintan las correspondientes marcas en comparación a nuestro control que tenemos en esa prueba rápida. Es menos sensible dentro de sus desventajas, como ya se los mencionaba, y usualmente pues se requiere y se le indica al paciente que sea un paciente que traiga síntomas, si no, pues cargaremos con esta consecuencia de que se trate de una prueba que nos arroje un falso negativo. Y finalmente tenemos la otra prueba rápida que usualmente se puede llevar a cabo en pacientes que se han enfermado con COVID-19, que es la prueba de anticuerpos, donde ojo, a diferencia de las dos primeras que yo les estaba conversando, aquí no vamos a detectar al virus tal cual, aquí lo que se pretende detectar es la consecuencia del trabajo de nuestro sistema inmune, es decir, la generación de anticuerpos para ese virus en cuestión. Y por lo tanto, esta prueba de anticuerpos no se recomienda, si recordamos la gráfica que les compartía, en las fases tempranas de la enfermedad, inclusive por supuesto que no se recomienda cuando el paciente está asintomático y estamos en ese periodo temprano en donde yo sospecho que me enferme o que me contagie. ¿Por qué? Porque la producción de anticuerpos es un proceso que depende de nuestro sistema inmune y en consecuencia son diferentes los tipos de anticuerpos que nuestro cuerpo estará generando, los IgG o los IgM, donde los IgG y los IgM tendrán inclusive también una diferente temporalidad de expresión y básicamente la prueba de anticuerpos se recomienda que se haga por ahí del día 20, posterior a la sospecha de haberme contagiado o de haber estado expuesto a este virus, a este famoso Nobel coronavirus. Esta, a diferencia de las pruebas rápidas de antígeno o a diferencia de la prueba de PCR, la muestra, al nosotros intentar determinar anticuerpos en nuestro organismo, no va a ser una muestra como la que usualmente se está tomando que es un exudado nasofaringeo. Aquí lo que se toma es o la sangre del individuo o el plasma del individuo o el suero del individuo. ¿Para qué? Porque es ahí en donde podemos determinar si tenemos anticuerpos en nuestro organismo circulando contra ese virus. Por lo tanto, esta es una prueba que se va a recomendar desde una perspectiva de virada hacia el pasado. Si yo en un estadio de mi vida sospeché que me infecté de coronavirus, no me hice prueba porque no tuve síntomas o los síntomas que tuve se resolvieron a los pocos días y no tuve que recibir ningún tratamiento, pero yo sospecho que probablemente ya después atando estos cabos de que uno de mis compañeros con los que tuve contacto también estaba enfermo y yo no supe. Y si yo quiero saber si en algún momento me he enfermado o me he infectado de este virus, la prueba de anticuerpos es la prueba que se recomienda. El llevar a cabo la prueba de anticuerpos es como echar un vistazo a el pasado. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a medir es la presencia de estos anticuerpos en nuestro organismo y así como la prueba de antígeno es una prueba rápida, por lo tanto es una prueba accesible, es una prueba que se puede llevar a cabo o que la toma demuestre, la misma prueba puede realizarse en nuestro domicilio, a diferencia de las de PCR, tampoco necesita este personal altamente especializado ni tampoco un equipo específico tal cual y básicamente a lo que nos ayuda, ojo, no a detectar estas fases tempranas de el virus, de la infección, sino a detectar si en el pasado yo me enfermé y tal vez ni cuenta me di de que me contagié de esta enfermedad de la COVID-19 y lo curse asintomático. Dentro de sus desventajas, pues así como pasa con las pruebas rápidas de antígenos que tienen baja sensibilidad, nos pueden arrojar falsos negativos, sobre todo cuando no interpretamos y no logramos entender que la prueba de anticuerpos nos ayudará a echar un vistazo de una infección de al menos 20 días transcurridos. Si alguien en este momento tiene sospecha de si está enfermo o no de COVID-19 porque tuvo un contagio o porque tuvo un contacto con alguien cercano que dio positivo, no se recomienda que se lleve a cabo la prueba de anticuerpos. ¿Por qué? Porque al día de hoy, en este momento, los anticuerpos empezarán a generarse e inclusive habrá uno de ellos que tardará mucho más tiempo para generarse, como pueden ser cuáles estos anticuerpos IgG que tardan aún más tiempo para generarse. De hecho, los anticuerpos IgG por ahí se empiezan a generar del día 14 a partir, a partir de haber iniciado el cuadro de infección. Y en ese sentido, si yo me lo hago en este momento, pues tendré la gran suerte y la gran desfortuna a la vez de tener un resultado negativo que efectivamente me dice que a este momento yo no tengo anticuerpos, pero no me puede decir si a este momento estoy o no infectado con este virus. Ahora, otra de las grandes interrogantes y si me ayudan ya prácticamente con la siguiente es cómo puedo yo saber, la que sigue por favor, cómo puedo yo saber en dónde irme a hacer esta prueba o cuál prueba me puedo yo comprar o cuál prueba puedo yo utilizar o si la que la persona que me está vendiendo es alguna de estas pruebas rápidas, la de anticuerpos o la de antígenos, efectivamente son 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 pruebas confiables. Pues bueno, ustedes pueden acceder a la página de la Secretaría de Salud en el en el apartado correspondiente a nuestra agencia reguladora a COFEPRIS encontrarán un listado tanto de las pruebas de anticuerpos, esas pruebas que se denominan ahí serológicas que la COFEPRIS ha autorizado y ha aprobado para la determinación de anticuerpos de COVID-19, las pruebas para determinar antígeno y el listado de los laboratorios autorizados para llevar a cabo la prueba diagnóstico de PCR del SARS-CoV-2, donde por ejemplo, como lo pueden ver hasta la fecha de abril del 2021, este año, había 66 laboratorios particulares privados registrados como aquellos lugares en los cuales la COFEPRIS fue y avaló su proceso y les determinó que son capaces y que tienen la potestad y las capacidades para poder llevar a cabo estas determinaciones. Esto es lo que he preparado para ustedes en este en este primer momento de esta muy afortunada transmisión, la cual nuevamente le agradezco a José Miguel esta muy amable invitación y me reitero a sus órdenes, desafortunadamente por el tiempo no me podré quedar unos cuantos minutos más ni siquiera a la finalización, pero estoy seguro que de la mano de la doctora Amparo, el doctor Iván y el doctor Víctor discutirán temas aún más interesantes y sobre todo será mucho más provechoso este segundo momento de esta transmisión para todos aquellos que están siguiendo la misma. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias a Josué, muchas gracias y si le damos la bienvenida ya también por acá está el doctor Víctor Armando Martínez Silva, él es médico internista obviamente también especialista en todo lo que tiene que ver con con el organismo y bueno pues vamos a dar continuidad a esto, gracias Josué y bueno pues precisamente pues vamos con el siguiente tema, es ha sido como bien dices más interesante, no pues claro que lo que tú nos explicaste de en qué momento hacer las pruebas y todo es es muy interesante y todos los temas son sumamente valiosos. Doctora, precisamente ahora sí desde el punto de vista, doctor Víctor en un momentito le le damos la palabra, para la doctora Amparo Sumano Boto ella especialista, también es médico cirujano, especialista en deglución, voz y lenguaje, precisamente desde esta perspectiva, sabemos que muchas veces, bueno, esta parte de lo importante y ahorita ya el doctor Víctor que es el especialista, el virus entra por la garganta, por las vías respiratorias precisamente y qué importancia tiene el cuidado de nuestra tráquea, nuestras vías respiratorias, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes José Miguel, muchas gracias por la invitación, voy a tratar de platicarles un poco de lo que yo hago en relación a esto y cómo puede afectar. Mi especialidad es foniatría, que es justamente lo que mencionaste, deglución, voz y lenguaje. A mí me toca predominantemente ver a pacientes que ya tuvieron COVID-19 y que se han recuperado. Efectivamente, como mencionabas, el virus entra por las vías respiratorias, se adhiere a la mucosa y por un mecanismo como de llave que tiene el virus y una cerradura que tienen nuestras células respiratorias, puede entrar a unos receptores muy específicos y entonces infectar a la célula respiratoria y de ahí empezar a replicarse. Los virus no son seres vivos, son seres que tienen información genética, sin embargo no tienen un ciclo de vida como tal, entonces hablamos de que no se reproducen, sino que se replican, hacen copias ininterminables del propio virus y así es como infecta a la vía respiratoria, los pulmones, pero también a otros órganos del cuerpo. En el caso específico del área que a mí me compete, me ha tocado ver muchísimos pacientes y es donde entramos nosotros como especialistas en deglución, voz y lenguaje, en pacientes que han tenido cierta gravedad, que ha requerido ventilación mecánica invasiva o lo que se conoce comúnmente como intubación. Este proceso en muchos pacientes es necesario para poder mantener el organismo funcionando adecuadamente. Recordemos cómo es esa pirámide de contagios y cómo se comporta la enfermedad. El 80% de los pacientes infectados van a pasar por una enfermedad leve o asintomática. Es decir, como mencionaba José en la charla previa, cuando te tomas una prueba de anticuerpos, puedes saber si tuviste la enfermedad y probablemente nunca te enteraste porque no tenías ningún síntoma. El 80% de las personas que contraen o contraerán la enfermedad se mantendrán en ese espacio, en el espacio asintomático o de síntomas muy leves que ya conocemos, como todos, al dolor de garganta, en algunos con puntivitis, en algunos dolor de cabeza, fiebre, hasta ahí. El 15% de los pacientes que restan para juntar el 95% van a tener una enfermedad moderada grave, donde probablemente requieran oxígeno suplementario. Sin embargo, muy probablemente no requieran hospitalización o si requieren hospitalización estarán en una sala de cuidados generales. Solamente el 5% de las personas que están enfermas de COVID van a tener una enfermedad grave o crítica. ¿Eso qué quiere decir? Que van a requerir justo lo que les decía, el oxígeno suplementario, ya sea mediante, hay muchos dispositivos, los más conocidos son las puntas de alto flujo, la máscara o la intubación, como les comentaba. Cuando una persona que tiene COVID-19 requiere intubación o esta ventilación mecánica invasiva, es justamente porque su organismo ya no es capaz de llevar el oxígeno que requieren todas las células de su cuerpo y entregarlo y mantener las funciones orgánicas. Es por esto que se requiere esta ventilación mecánica invasiva para atravesar por esa etapa crítica. Cuando los pacientes que han requerido intubación se les puede quitar, que se llama extubar, se les puede quitar ese tubo y empiezan a respirar por ellas mismas. A lo mejor seguramente con oxígeno suplementario, a lo mejor por puntas nasales o por una mascarilla, pero ya pueden ellos mantener su respiración y su ventilación de manera autónoma. Empezamos nosotros, nosotros los foniatras, a ver alteraciones que tienen que ver con la dilución y con la voz. ¿Por qué? Esto tiene muchísimo que ver con el efecto mecánico de que ingrese un tubo por nuestra boca y pasa a través de las cuerdas vocales, pasa el tubo y llega hasta el espacio antes de llegar a que se dividan los bronquios. Ese objeto mecánico, ese objeto extraño en nuestro organismo, al momento de que pasa el tubo y permanece ahí, puede lesionar las estructuras que tenemos dentro de la garganta, como son las cuerdas vocales y todos los músculos que intervienen en la deglución. Cuando nosotros decidimos comer, que al final eso es deglutir, es el acto por el cual yo me llevo la comida a la boca, la preparo en la boca, ya sea la mastico si requiero, si es líquido solo lo detengo. Tengo un invitado aquí, perdón, o la mastico y luego decido tragarla, que pasa a esta fase que es en el cuello. En esta fase es muy importante, ¿por qué? Porque ahí tenemos lo que nosotros le llamamos la encrucijada de la respiración y la deglución. Nosotros tenemos dos vías en este espacio, una vía que va hacia el estómago y una vía que va hacia los pulmones. El tubo por donde el cual nos ayudan a respirar, los pacientes que han tenido una enfermedad crítica, pasa a través de las cuerdas vocales y va hacia la vía respiratoria. Una vez quitado este tubo, esas estructuras pueden quedar lesionadas. No es que la intubación por sí misma genere un trauma. Al final del día es algo que se requiere para ponderar la vida primero sobre la salud. Entonces se mantiene la vida, después se extuba el paciente y nosotros tenemos que investigar y valorar si ese paciente, a la hora que decide comer un alimento o beber un líquido, ese líquido se canaliza adecuadamente hacia la vía que se va al estómago y no se está yendo de manera inadecuada hacia el lugar donde respiramos, que es la tráquea, justamente por donde pasó ese tubo endotraqueal. Vale la pena mencionar que los pulmones son un par de bolsas oscuras, calientitas, húmedas, que solamente deberían contener aire. Cuando entra a esas vías respiratorias alguna bacteria, algún virus, cuando entra comida, cuando entra líquido, eso no es normal y no debe estar ahí. Existen reflejos que nos protegen, que lo que van a hacer es, a través del aire contenido en los pulmones, van a hacer presión positiva para, a través de las cuerdas vocales que van a estar cerradas, expulsar una presión positiva de aire y sacando de esa zona todo lo que se ha metido o se ha acercado a la vía aérea. Es muy común que los pacientes que han pasado por este tipo de intervenciones que han sido necesarias para mantener su vida y recuperar poco a poco la salud, queden afectados de la deglución. Otra de las cosas que se puede afectar con este tema es la voz. Y esa no necesariamente es con pacientes que han sido intubados. También pacientes que no han sido intubados se quedan con una ronquera. Es muy común verlos en la consulta. Doctora, ¿sabe qué? Yo tuve COVID hace dos meses y yo, como la mayoría de nosotros, estamos en línea constantemente en teleconferencias, en videollamadas. Y mi voz no es igual. Yo siento que está ronco. Yo siento que se agota mi voz. Eso también es muy frecuente. Y obviamente si hubo una intubación, hay una mayor posibilidad de tener estos problemas de voz, ya que pueden lesionarse una de las dos cuerdas vocales o ambas, no cerrar adecuadamente y no producir la voz de manera adecuada y cómoda como habitualmente lo hacemos. Para poder evaluar estos problemas, y la cosa más importante, obviamente está la deglución como función primordial para nutrirnos e hidratarnos. Lo más común que me gustaría que se quedara la gente con esto es, la primera es que los alimentos se clasifican por consistencias. No es lo mismo tener un vaso de agua que un vaso de yogur. La consistencia es diferente. Y si yo las volteo en un lavabo, lo que llegará primero al hoyito del lavabo será el líquido, porque tiene menos cohesión. Y así con diferentes tipos de consistencias se comportan diferente. Sabiendo esto, entonces nosotros podemos concluir y hacer una especie de generalización. Claro, cada paciente es distinto, pero en general la mayoría se comporta así. El líquido es la consistencia más riesgosa para empezar a darles alimentos a un paciente que ha sido recientemente extubado. Lo que va a suceder es que al tomar el líquido no lo van a poder controlar adecuadamente en la boca y en la garganta, y entonces ese líquido puede entrar a las vías respiratorias y generar tos. Si es que tenemos la sensibilidad adecuada puede generar tos. Pero además esto nos está traduciendo lo que les decía. Ese reflejo protector está justamente activado y diciendo, bueno, sabes que algo está entrando o algo se está acercando y esto puede generar una neumonía adicional. Vamos a entender que una neumonía es una infección pulmonar que puede tener diversas etiologías. Puede ser por una infección viral, bacteriana, pero también puede ser porque cuando yo estoy comiendo o bebiendo algún alimento, se va hacia los pulmones. En esas bolsitas que yo les decía que son oscuras, calientitas, húmedas, y son perfectas para incubar a cualquier microorganismo. Recordemos que los alimentos que nosotros nos llevamos a la boca y las bebidas no son estériles, van cargadas de bacterias propias del alimento y pasan a través de la boca, que nuestra boca también está cargada de bacterias. Entonces cuando ese alimento o esa bebida cae en los pulmones, arrastra esas bacterias de la boca más el propio contenido bacteriano y la acidez, el pH de cada alimento, y esto puede generar una neumonía que se conoce como neumonía por broncoaspiración. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Si un familiar o alguien que ha tenido COVID está comiendo o bebiendo y constantemente está tosiendo, algo está pasando, nuestro cuerpo nos está indicando que algo no anda bien. A mí me gusta mucho ponerles este ejemplo y creo que ha sido muy útil para mis pacientes. Les digo, todos por caminar corremos el riesgo de tropezarnos y todos nos hemos tropezado alguna vez en la vida, pero no nos tropezamos una vez a la semana o diario. Si así sucediera, nos llamaría la atención. Diríamos, ¿sabes qué? Algo está pasando. O sea, o me falla el equilibrio o no estoy viendo bien o es el piso o algo nos va a llamar la atención. Lo mismo sucede con la tos y el ahogamiento al momento de comer. Todos nos hemos ahogado o atragantado alguna vez en la vida porque estábamos distraídos, etcétera, y ha sucedido. Pero no es normal que cada semana o en mucho menos diario nos estemos ahogando con cierto tipo de alimentos o con todo. Este problema se llama disfagia y debe evaluarse de manera muy objetiva y sistemática con un estudio endoscópico, idealmente, para poder ver directamente la vía aérea y la vía digestiva y saber hacia dónde se va el alimento. Este estudio se puede hacer, y bueno, me ha tocado mucho hacerlo en áreas COVID, cuando el paciente ya, digamos, es extubado, antes de darle de comer a estos pacientes, mis colegas intensivistas me piden que por favor les haga el estudio. Y esto es porque, imagínense, todos los recursos económicos, emocionales, todos los recursos humanos para sacar adelante a un paciente con tanta gravedad, como para que no tenga yo ese cuidado y le dé de comer libremente y broncoaspir y tenga otra neumonía. Es importante que ciertos pacientes que tienen estos factores de riesgo sean evaluados. Otra cosa también muy importante que cabe mencionar es que los pacientes, por ejemplo, cuando tienen problemas de deglución, ya sea intrahospitalarios o ya que estén en su casa, todo esto se puede manejar y se puede recuperar. Hemos visto en los pacientes que han padecido de COVID-19 que tienen un gran consumo de sus recursos, pierden mucha masa muscular. Y pacientes jóvenes incluso, la hospitalización prolongada, la inmovilización, genera que se nos vaya toda la masa muscular. Entonces, también eso afecta mucho para generar alteraciones de la deglución. Tanto los problemas de deglución como los problemas de voz, José Miguel, se pueden diagnosticar de manera correcta y se pueden abordar y hay posibilidades de recuperar esto. Y esto es bien importante. Creo que de las cosas básicas que debe tener un paciente post-COVID, que haya estado en una enfermedad grave o crítica, dos cosas súper importantes que debe tener a su egreso es terapia física y terapia de deglución, voz o lenguaje, dependiendo si lo requiere. Y la terapia, bueno, dentro de la terapia física, la terapia pulmonar. ¿Por qué? Porque se nos van todos nuestros recursos que tenemos y entonces los pacientes salen. Mucha gente le llamaba la atención. Es que todos salen en silla de ruedas. Claro, la enfermedad ha sido tan agresiva con el organismo en general que se ha llevado todas nuestras defensas y muchos pacientes, pero muchos, muchos no pueden ni caminar. Y la deglución no es una excepción. En los músculos que manejan la deglución son el mismo tipo de músculos que usamos, por ejemplo, nuestros conejos para pergar o nuestros músculos de las piernas para caminar y requieren fuerza. Entonces, esto se puede recuperar con un buen diagnóstico y una terapia a tiempo. Bueno, para finalizar, como resumen, me gustaría que se quedaran con la idea de que no es normal que ninguna persona esté tosiendo y ahogándose mientras comen. Tampoco es normal que se queden para siempre con una ronquera. Hay manera de evaluar esto y de darle solución. La solución habitualmente se basa en terapia, terapia, o sea, ejercicios. No existe un medicamento ni una cirugía que nos pueda ayudar con esto. Es a base de rehabilitación, ejercicios, constante, perdón, constancia y paciencia. Y la verdad es que he tenido la fortuna con mi equipo de terapeutas de sacar adelante a muchas personas, incluso adultos mayores, 85, 90 años, que han estado intubados, que con la constancia y la paciencia que se requiere un buen diagnóstico y una buena terapia, salen adelante y regresan a su vida normal. Entonces, quiero dejarles este mensaje. Y, bueno, cualquier duda que haya o interacción, estoy aquí a sus órdenes. Así es. De hecho, han aparecido los medios de contacto de cada uno de ustedes. Depende de quién la... Hub o Das, por acá anda también ya. También anda Karina Rodríguez, nos manda saludos. Y, bueno, me han comentado en las redes que, bueno, pues todo es muy interesante y muy importante lo que están comentando cada uno de ustedes. Y, bueno, por tanto, pues no me he podido dar el lujo de esta vez de Alan Porr y los cortando, porque precisamente todo, todo es muy valioso. Y, bueno, teníamos ahorita un delay. Qué bueno que justo ya iba terminando la participación, porque ahorita ya empezó a afliciarse la imagen. Pero, bueno, Víctor... Ah, y también me decían que por qué vamos en desorden. O sea, si empezamos con las pruebas, ahorita ya vamos con esto. Doctor Víctor, precisamente al final nos va a hablar de la parte preventiva. Y yo creo que todos debemos hacer conciencia de esto. No solamente del tratamiento, si ya nos dio COVID, sino... Pues no nos debería dar COVID, pero somos muy desordenados en nuestra alimentación y no hacemos nuestra dieta antiinflamatoria, de la cual, entre otras cosas, nos va a platicar el doctor Víctor. Pero, precisamente, antes de darle la palabra, el doctor Iván Carrasco es el escardiólogo y, precisamente, bueno, también estas afecciones, pues, que tiene el... que tenemos y que vemos en esta desafortunada enfermedad de cómo se dan, ¿no? Comentábamos hace rato... Ya no me dio tiempo de comentarlo con la doctora Amparo, pero también quiero usted comentar, doctor, o Víctor, y ahorita a lo mejor regresamos con la doctora Amparo, el tema de que es importante prevenir que no haya dos epidemias al mismo tiempo. Tenemos la del COVID que la estamos tratando de... o las autoridades a nivel global la están tratando de frenar, pero ya viene la influencia, la influencia estacional de cada año. Adelante, doctor Iván. Buenas tardes. A ti, a todo tu auditorio. Primero, primeramente, agradecer la invitación a tu programa. Y entrando directamente en materia, como bien dices, bueno, lo mío es... es a lo mejor el corazón como mi órgano de... de expertise. ¿Y cómo afecta el COVID o la COVID a nuestro corazón? Bueno, empecemos por cómo es que nos va a afectar el virus al organismo. Y es a través de una respuesta inflamatoria. El virus entra al organismo y el organismo se inflama de todas, todas, o sea, a nivel celular empieza este proceso inflamatorio y vamos teniendo la liberación de muchas sustancias que le llamamos proinflamatorias porque van a hacer que se perpetúe este estado inflamatorio, por decirlo así, en agudo, y que nos va a tener repercusiones en diferentes lugares. Ahora, ¿por qué hemos tenido pacientes tan afectados por el COVID en pulmón y en corazón y en intestino? Y esto es el... Tú también al principio del programa me preguntabas que por qué los hipertensos tenían como mayor susceptibilidad de desarrollar cuadros graves junto con los diabéticos. Bueno, a final de cuentas, este grupo de pacientes, junto con los pacientes obesos, tienen una mayor afinidad por la acción de la enzima convertasa de la angiotensina 2. Digo, suena como a trabalenguas, pero vamos a dejarlo en una sustancia que bien va a tener muchos efectos a nivel de los vasos sanguíneos, tanto grandes vasos como pequeños vasos, de los ahora sí que llamamos microvasculatura, aquellos que no se alcanzan a ver ni a simple vista, ni incluso utilizando medios de contraste con estudios radiológicos, que ya son los que van a entrar a la célula. Entonces, hablamos de aumento de la permeabilidad de estos vasos, del aumento de la inflamación en la capa que recubre a todos estos vasos sanguíneos, y eso es lo que nos va a llevar al otro padecimiento que asociamos como gravedad en la COVID, que es la trombosis. La trombosis es la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos, y estos coágulos que se forman en la pared pueden tapar completamente el vaso sanguíneo, o pueden en ocasiones desprenderse de la pared y viajar por el torrente sanguíneo y alojarse en alguna otra estructura. Vamos a suponer, y pongamos como un ejemplo, el paciente con COVID severo. Es un paciente que va a estar postrado en cama con una movilidad muy baja, y esa movilidad baja va a favorecer que se estanque la sangre a nivel de las piernas, de las venas de las piernas. Se forman estos coágulos, y uno de estos coágulos se desprende, y la circulación venosa va a ir a parar hacia el pulmón. Y entonces, este coágulo, que cuando viaja se llama émbolo, llega, se aloja en alguna arteria del pulmón, y la va a tapar, y entonces va a ocasionar un infarto del pulmón. Es una trombosis a nivel de una arteria del pulmón, con las consecuencias catastróficas que esto tiene. Si de por sí ya teníamos un paciente con una sintomatología predominantemente respiratoria, si yo le agrego otro problema, en este caso un problema vascular, pero que va a tener repercusión sobre la mecánica respiratoria, y sobre la producción y asimilación de, bueno, no producción, sino más bien la asimilación del oxígeno, en la hemoglobina, que es la molécula transportadora de la sangre, la transportadora del oxígeno en la sangre. Entonces vamos a hablar de que no va a llegar una sangre oxigenada adecuadamente a los tejidos. Y si no tengo oxigenación adecuada de los tejidos, se perpetúa toda esta cadena de eventos inflamatorios que van a ser deleterios, y nos van a llevar a otro estado completamente peligroso, que es la acidosis de los tejidos. Y la acidosis ahí hablamos ya a nivel de potencial hidrógeno, que lástima que no esté el químico, que es como el máximo expositor de esas artes, pero aquí hablamos de un pH sanguíneo ácido, que es el enemigo número uno del tejido del corazón. Entonces ya empezamos a ver cómo de diferentes mecanismos va a haber un daño en ese corazón. Y entonces al no haber una oxigenación, pues es como si yo me pusiera la mano en el cuello, ¿verdad? ¿Cuánto voy a aguantar sin poder tener un flujo adecuado de sangre y de oxígeno? Muy poquito. Y lo mismo pasa con el cerebro. Lo mismo pasa en este caso específicamente con el corazón. Y empieza a haber un daño en el músculo cardíaco, ¿no? Como lo vemos en hospitales, tenemos la oportunidad de medir las sustancias que libera el miocardio, el músculo cardíaco cuando está sufriendo, ¿no? Y entonces esto se va a asociar a un mal pronóstico en aquellos pacientes que requirieron de la intubación endotracal, porque entonces quiere decir que ya tenemos dos fallos, ¿no? Comprobado el fallo respiratorio y ya tenemos también el fallo a nivel de corazón. Y entonces si después se nos agrega por ahí algún otro órgano en estos fallos, hablamos de una falla orgánica múltiple. Entonces no es nada más el que me agarró la COVID y me afectó el pulmón. Habitualmente tiene repercusión en otros lados, ¿no? El organismo no se va limpio y solamente se restringe a un órgano o sistema. Entonces, este daño en el miocardio, en el músculo cardíaco, pues si se perpetúa, nos va a llevar a que la célula muera, ¿sí? O sea, que se infarte la célula. El infarto, por definición, es la ausencia de riego sanguíneo en el tejido del corazón. Y puede ser, insisto, por los vasos muy pequeños, los microvasos, o puede ser por los grandes vasos, ya o por vasos de un calibre mayor, ¿no? La trombosis se puede dar a cualquier nivel. Y entonces también depende del grado de obstrucción y a dónde esté la obstrucción, la extensión del año que yo voy a tener. Ahora, si se muere alguna zona de tejido de este corazón, sale. Puede ser que el sujeto, que el paciente no fallezca, sí va a quedar con una afección importante. Y entonces ahora vámonos a lo que nos puede pasar después del COVID. ¿Puedo tener secuelas cardiológicas posteriores a la resolución del COVID? Sí. De hecho, ¿cuánto tiempo? Todavía 6, 8 meses después podemos ver estas alteraciones y van a estar dadas por el grado de severidad del daño del músculo cardíaco. Si llegamos a tener muerte de este tejido y se hace una cicatriz, esa cicatriz va a hacer que no se conduzca adecuadamente la electricidad por este corazón y va a favorecer la aparición de arritmias más complejas. Si bien en la fase inflamatoria tenemos una estimulación, volvemos a lo mismo, de sustancias proinflamatorias que a su vez van a tener liberación de sustancias estimulantes de la frecuencia cardíaca, y entonces son pacientes que van a tener una taquicardia persistente en etapas iniciales de la COVID y todavía algunos meses después, ¿no? Y esa es esa taquiarritmia que le vamos a llamar la taquicardia sinusana inapropiada, que es la más común de lo que vemos en pacientes COVID. Y en pacientes con COVID resuelto, esa es como la complicación, por decirlo así, o la repercusión cardíaca más frecuente, ¿no? Esa es la taquicardia, la vemos todavía en varios meses después, ¿no? Aquí sí, a diferencia de lo que decía el doctor Amparo, bueno, pues todavía nosotros consideramos consideramos a los seis meses, todavía consideramos esperado, no normal, esperado, poder llegar a tener una taquicardia sinusana inapropiada. Eso sí, tenemos que ver que vayan disminuyendo el número de episodios, ¿no? Que al principio son muy, muy frecuentes y que vayan disminuyendo en el transcurso de estos meses y tener la vigilancia por un médico cardiólogo, ¿no? Y que no nos sorprenda que nos pidan una serie de estudios de manera repetida cada determinado tiempo. Hablando de nivel cardíaco, ¿cómo monitoreamos a estos pacientes? Si bien las pruebas de las que mencionaba el químico nos van a ayudar para ver el nivel o no que tengamos de anticuerpos, aquí vamos a analizar nosotros que si bien podemos tener todavía hasta ocho meses después alteraciones cardíacas, vamos a ir haciendo ecocardiograma y monitoreo Holter de manera seriada. Y esto también con algunas muestras de laboratorio para ver cómo andamos en cuestión de parámetros de inflamación sistémica. Entonces, no es que el médico no sepa lo que está haciendo, al contrario, sino más bien es un seguimiento estrecho. Ya aprendimos que la COVID tiene muchos brazos y diario estamos aprendiendo algo más sobre el comportamiento de esta enfermedad. Entonces, tenemos que, aunque nos sintamos ya mejor, tenemos que seguir las indicaciones de nuestros médicos, ¿sale? Ese sería como el mensaje para llevar a casa. Gracias, doctor Iván, gracias. Oh, Martínez también nos felicita, dicen que qué bueno, que realmente ha sido muy ilustrativo, muy fácil, como le explican, Cintia Sala también manda mensajes, también por allá está Karina Romero Martínez, también está Alejandra Ángeles en las redes. Y bueno, la pregunta, de hecho hacen, y bueno, ya le damos ahora sí, Perenice Díaz de León, también ya está saludando. Y doctor Víctor Martínez, preguntan, digo, seguramente ahorita, esto es como los conciertos, ustedes, el rockstar, y ahorita va a cerrar a todo lo alto. No, todos son muy valiosos y les agradezco mucho su participación. La verdad es que es sumamente valioso lo que me decían. ¿Por qué no les das la palabra a los demás? Porque todo es importante, como bien dijo Josué, o sea, van a hablar, no, creo que cada área, o sea, hemos hablado de las pruebas, hemos hablado de las consecuencias en declusión, las consecuencias cardíacas. Pero aquí Víctor nos va a hablar de que, pues, no tenemos que llegar a eso. Si realmente tenemos la prevención a través de, bueno, yo agarro por ahí el tema de la dieta desinflamatoria, doctor Víctor, pero obviamente tú platicarás. Por aquí alguien pregunta, no sé si Víctor lo puede contestar o más adelante, que cuánto, en cuánto tiempo recupera la persona el olfato y el gusto. No sé, lo dejo ahí, lo pregunta Jo Portaz. Adelante, doctor Víctor, buenas tardes y gracias por su tiempo y su paciencia. Su micro. Javi, siempre se me va el micrófono. Buenas tardes a todos, la verdad es que creo que de Rockstar no tengo más que la falta de cabello, ¿no? Sobre todo en las películas estas de los, como dicen, los rápidos y furiosos. Sin embargo, es un placer estar aquí con ustedes, compartir con estos profesionistas realmente de gran nivel y con una buena experiencia en esta enfermedad. Nosotros, yo trabajo en un centro que se dedica fundamentalmente a enfermedades cardiometabólicas. El nombre es CETOMED. Es un centro de tratamiento de obesidad, metabolismo y diabetes. En general, nosotros lo que vemos son pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, ¿no? Y nuestro tratamiento va dirigido específicamente a tratar de lograr que el paciente recupere su estado o su composición corporal lo más cercana a lo normal posible. Nosotros tenemos ya un buen rato trabajando en esto y resulta que cuando llegó la COVID, pues nosotros veíamos que una buena parte de nuestros pacientes que estaban dentro del tratamiento de restricción calórica y de restricción de carbohidratos, tenían una evolución muy benigna a pesar de ser hipertensos, diabéticos y obesos. En algunos de ellos que lo estábamos teniendo en cetosis, revisábamos los pulmones y había algunos datos de que habían tenido ya infección por COVID. Entonces, al revisar la tomografía, pues encontramos algunas áreas pequeñas de neumonitis y el paciente prácticamente había pasado asintomático a la enfermedad, a pesar de ser paciente de alto riesgo. Como comentaba el doctor, el cardiólogo, que la verdad, muy buena explicación, lo que sabemos o lo que hemos visto nosotros, ya haciendo una revisión más profunda de la fisiopatología de la enfermedad, pues nos dimos cuenta de que tenía mucho que ver con la cantidad de receptores AC2, como él comentaba, en las membranas celulares. Esos receptores AC2, pues es como la llave, como la cerradura, en donde va a entrar el virus, como decía la doctora en su momento, y al entrar en la cerradura, activa ese receptor, de hecho se lo engulle junto con el virus, se mete el receptor a la célula, y ese receptor AC2 convierte una sustancia llamada angiotensina, angiotensinógeno, lo convierte a angiotensina 1-7. Esa angiotensina 1-7 tiene una función fundamentalmente protectora, es decir, tiene un efecto antiinflamatorio importante. Cuando esto no ocurre, cuando el angiotensinógeno queda libre, porque no hay receptores AC2, entonces la cantidad de agiotensinógeno es mayor, y pueden activarse receptores que están en la célula, que se llaman AT1, y que producen inflamación, y activan el sistema simpático. Esto que nosotros vemos de los pacientes que vienen con la frecuencia cardíaca muy alta, con el pulso muy acelerado, es porque finalmente se activan estas vías simpáticas que llamamos nosotros en medicina. El caso es que esa activación por el angiotensinógeno provoca todo el proceso inflamatorio al que estamos nosotros expuestos en la enfermedad de COVID. El problema, lo que nosotros hemos visto, y documentamos de alguna manera, es que la grasa visceral, la grasa que está en el abdomen, contiene muchos receptores de este tipo. Y la grasa visceral es una fuente inagotable de sustancias inflamatorias. Como decía el doctor, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, una serie de sustancias que se van liberando de la grasa cuando se enferma, y esa grasa cuando aumenta de volumen se enferma y produce estas sustancias. Ok, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué los pacientes se complican? ¿O qué es lo que lleva al paciente al hospital? Fundamentalmente la inflamación pulmonar. Nosotros hemos visto a los pacientes cuando ya empiezan con la tos, pues es un marcador inequívoco de que ya hay datos de neumonitis, que ya el pulmón está inflamado, y de ahí empieza la disminución de la oxigenación paulatina, y entonces es lo que hace que el paciente empiece a requerir oxígeno suplementario, y finalmente a veces terminar en un hospital o en terapia intensiva con todo lo que los doctores han comentado. Entonces, nuestro objetivo, lo que nosotros finalmente llamamos terapia metabólica para modificar el comportamiento viral, justamente va dirigido hacia reducir calorías y carbohidratos, porque está muy claro que cuando hay insulina libre en la sangre, aumenta finalmente la producción de angiotensinógeno, lo que cuando no existen carbohidratos, se reducen los niveles de insulina, y entonces se activa la angiotensina 1-7, que es el brazo protector de todo este sistema que comentaba el doctor. Ese vaso protector va a hacer que el comportamiento de los receptores que están en las células sean antiinflamatorios, o sea, va a disminuir la inflamación, va a disminuir la producción de sustancias inflamatorias. Ese efecto antiinflamatorio es muy potente, y eso es lo que nosotros hemos ahorita en este tiempo utilizado como una medida coadyuvante a la mejoría, o para evitar que el paciente desarrolle neumonitis, y de esa forma no tenga que ir a dar al hospital, y ni si mucho menos sea intubado. Nosotros sabemos que el paciente se infecta, obviamente no sabe ni en qué momento se infectó, porque finalmente es un virus invisible, incoloro, insaboro, pues no sabe uno ni en qué momento entró el virus en nuestra economía, en nuestro organismo. Entonces, puede pasar de tres a siete días en que no sabemos ni siquiera si nos estamos infectados. Obviamente ya estamos infectando a los demás. En la primera semana de síntomas, que es los que hemos visto de dolor de garganta, dolor de cuerpo, cansancio, dolor de cabeza, duran regularmente una semana, y de esto hasta parecería que vamos mejorando, y después empieza la tos seca, y ese es el signo claro de que ya el pulmón está empezando a tener problemas graves, y que va a poder desarrollarse finalmente la neumonitis. Y en la tercera semana vienen ya los procesos tromboembólicos que comentaba el doctor en su momento. Entonces, nuestra propuesta al final del día, en el trabajo que nosotros hicimos, fue recolectar los datos clínicos y de laboratorio de 57 pacientes, y de estos pacientes, los parámetros que vimos que mejoraron con la dieta fue bajó la presión arterial, bajó la frecuencia cardíaca, bajó la glucosa en sangre, y aumentó la saturación de oxígeno. Esos parámetros son realmente relevantes, porque todos los pacientes muchas veces se les da cortisona, y entonces la glucosa se va hacia arriba, la presión se va hacia arriba, hay un mayor descontrol del paciente, y entonces empieza a haber ya una serie de desórdenes que llevan al paciente a un estado grave. El punto importante entonces es tratar de prevenir ese efecto. Lo que nosotros vimos que ocurrió en el paciente, cuando le dimos este tipo de dieta por más de dos semanas, vimos que el paciente tenía una reducción en el peso, en el índice de masa corporal, en la cintura, y específicamente una mejoría muy importante, una disminución relevante, en la grasa visceral, que eso es algo fundamental. Si nosotros decimos grasa visceral, reducimos la fuente de sustancias inflamatorias. Entonces, lo que nosotros proponemos cuando decimos que es la terapia metabólica o la terapia nutricional, será agregada a todos los medicamentos que queramos. Podemos usar ivermectina para reducir carga viral, podemos usar acitromicina para el efecto antiinflamatorio, podemos utilizar Ractembra para disminuir interleucina 6, podemos usar el Remdesivir, lo que ustedes quieran y manden, no hay problema. De cualquier manera, en cuanto uno inicia con algún síntoma o sospecha de que me infecté o estuve en contacto con gente con COVID, lo más relevante es reducir calorías y reducir carbohidratos. La mejor manera es, al principio, únicamente, pues, ensalada, verduras verdes, carne, pollo, pescado, atún, huevo, a lo mejor, consomé de pollo, té, agua mineral, café, únicamente como alimentos durante una semana para tratar de evitar al máximo el desarrollo de neumonitis, de evitar las complicaciones. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse el olfato, el gusto? A lo mejor la doctora tiene más idea que yo, pero yo podría decirles que es un poco difícil definir en ocho días, en quince días, realmente es muy variable y realmente es algo que no tampoco es fundamental, no es, vamos, el que a lo mejor si uno no huele, pues, la mano se da cuenta que el gas está fugando, ¿no? O si uno no tiene sabor, pues, termina a lo mejor comiéndose cosas que pueden estar echadas a perder, pero finalmente el punto es que no son relevantes para la, para la vida, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo les, les quería dejar aquí, pues, semblanteado, es el hecho de que la dieta, la cetosis, así como tal, porque nosotros ya cuando el paciente tiene datos claros de que empieza a haber neumonitis, o cuando vemos que son pacientes de alto riesgo, ¿no? Pacientes que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, pues, en esos pacientes desde el inicio les damos 700 calorías únicamente y les damos 40 gramos de carbohidratos para poder inducir la cetosis en esos pacientes. El cuerpo humano está diseñado para funcionar con grasa poliinsaturada, proteínas y fibra. Prácticamente el motor para generar energía a través de carbohidratos es un órgano muy pequeño que es el páncreas y que tiene unas cuantas células que si ahorita quisiéramos definir cuántas células beta tenemos cada uno de nosotros, en vivo no podríamos hacerlo. No hay un estudio en el que yo pueda definir, tienes 30 gramos de células beta, tienes un kilo, no, no hay forma de saberlo. Sin embargo, el motor para generar energía a través de grasa es el hígado, es un órgano enorme, fuerte, y que puede realmente metabolizar la cantidad que sea de grasa. Entonces, si es importante que nosotros tendamos a utilizar menos carbohidratos ya de forma perene, yo les podría decir que la COVID nos agarró mal parados porque tenemos 7 de cada 10 mexicanos son, tienen sobrepeso u obesidad. Y si nosotros nos vamos a cuántos pacientes hombres o mujeres están arriba del perímetro de cintura adecuado, nos iríamos casi al 80% de la población con un perímetro abdominal fuera de lo que es ideal. Por eso obviamente tenemos resultados tan difíciles, tan complejos. Podemos decir que el gobierno, ustedes quieran, pero en realidad éramos pacientes que éramos realmente uno de los blancos más exquisitos para el virus, ¿no? Entonces, tal vez lo único que yo podría criticar del manejo de la pandemia es no haber preparado a la población para evitar que tuviera un proceso inflamatorio tan grave, porque ya todos los pacientes que nosotros vimos graves, que ya eran obesos, que tenían sobrepeso, ya tenían un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Es decir, ya estábamos inflamados cuando llegó el virus. Obviamente el virus detonó el proceso inflamatorio de forma grave y por eso estamos en esas condiciones. Cuando nosotros vemos ahorita el comportamiento de la tercera ola, obviamente es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque los que están infectando son jóvenes que no se han infectado y que no están vacunados. Entonces, esos pacientes abajo de 30 años prácticamente tienen una cantidad mucho menor de receptores AC2. Los receptores AC2 son mucho más abundantes en diabéticos, obesos, hipertensos y en el hombre, porque la testosterona genera mayor cantidad de estos receptores. Entonces, por eso los hombres tenemos mayor una evolución más grave que una mujer, ¿no? Y por eso los niños se la pasan, pero campechana, ¿no? Entonces, en realidad dice uno, ok, creo que es importante que nosotros tenemos en cuenta que la alimentación es fundamental. todos los días la hacemos tres veces al día. Entonces, tenemos que modificarla. Entonces, la importancia de tener, de que en cuanto llegue uno a tener algún síntoma, modificar la dieta y no nada más en el paciente infectado, sino en todos los que lo rodean para que no haya complicaciones mayores. Gracias, doctor. Sí, y lo comentábamos antes de que entrábamos al aire, comentábamos, ya estaba por acá la doctora, el químico que estuvo en el primer bloque y el doctor Iván, comentábamos esto, la importancia de la alimentación y llegas al médico general, obviamente estoy sorprendido de que después de 17 meses, los médicos generales no saben cómo tratar esta situación y te dicen, pues aliméntate bien, ¿qué es alimentar mi bien? O sea, digo, entiendo que obviamente es comer frutas, verduras, carne magra, pero no te dicen por qué, o sea, por esto que usted acaba de explicar, es valiosísimo, importantísimo. Hoy, obviamente no hablamos de lo que ya todo el mundo sabemos que son los cuidados preventivos, el uso del cubrebocas, el agrarlo, todo eso ya lo hemos escuchado. El verdadero problema es que llegamos, y por eso se colapsan las cosas, por eso, porque no sabemos qué prueba hacernos, no sabemos cómo actuar, no sabemos cuál es la mejor opción de las pruebas que ya hablamos en el primer bloque y esta situación de la dieta. Yo les agradezco infinitamente a los tres y también a Josué que estuvo por acá que nos hayan regalado estos minutos porque esta era información súper valiosa que querían que compartiéramos con todos, por eso incluso hicimos esta edición especial, pero les digo, no solo afecta a la industria creativa, a la cultura, esto afecta a todo el país y me gustaría irnos con un último comentario de cada uno de ustedes de un minuto, minuto y medio, por favor, de sus redes sociales y teléfonos y demás de contacto han aparecido a lo largo, pero también si quieren hacer alguna invitación, adelante, si quieren dejar alguna reflexión en global desde cada una de sus disciplinas, primero del cuidado de las cuerdas vocales, de la definición y también si se puede comentar lo que preguntaron, doctora, de pues en qué tiempo podría recuperar la persona en sentido del gusto. Gracias. Sí, gracias José Miguel. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Víctor, esto es muy variable, hay personas que terminan los 15 días que se debe estar aislado y ya recuperaron el olfato y conozco gente que tiene 6 meses y apenas empieza a recuperar el olfato, todavía no hay nada escrito o hay evidencia suficiente para poder decir en cuánto tiempo cada persona recupera el olfato y o el gusto. Eso, bueno, respondiendo a esa pregunta y comentarios finales, recuerden, ya sea por COVID o por lo que sea, no es normal estar tosiendo y ahogándose cuando comemos, no es normal estar ronco más de 3 semanas, ya sea asociado a COVID o no y vale mucho la pena que se revisen, existe tratamiento y existe la manera de mejorar estas funciones y con eso mismo mejorar la calidad de vida porque los alimentos mucho más allá de nutrirnos e hidratarnos que es su función fundamental, también son proveedores de una gran fuente de placer que es compartir los alimentos con nuestros familiares, amigos o a solas. Entonces, bueno, síganse cuidando, esto no se ha acabado, estamos en una tercera ola, cada vez se ven más pacientes y la vacuna no garantiza que no podamos enfermarnos, solamente que la enfermedad no sea tan grave como si no estuviéramos vacunados. Serían mis comentarios finales y gracias al doctor Víctor y al doctor Iván y a Josué por su intervención, muy interesante y bueno, los dejo con sus comentarios. Gracias, y justo algo bien importante que menciona usted, la vacuna, ¿no? Digo, si lo quieren puntualizar y enfatizar ustedes dos, tanto el doctor Iván y el doctor Víctor, es importantísimo, sobre todo hacer conciencia, ahorita decía Víctor, de que los jóvenes tienen más receptores, pero pues son los más escépticos a vacunarse y son los que también no se están alimentando tan bien. Y la segunda, si alguno de los dos puede comentar algo sobre, desafortunadamente, las variables o variantes ya del coronavirus, de las, no sé si se llama variable, ¿no? Cepas, de las cepas. Cepas. Ya, ya me vienen, ya me vienen, hay que ir a mi otra productora, ya me vienen. Adelante, Iván, y después Víctor. Bueno, sobre las cepas como tal, no hay alguna que tenga mayor preferencia por el tejido cardíaco, no, insisto en lo de los receptores estos de la enzima convertaza de la angiotensina 2 y justamente recalcar ese punto para los que son hipertensos y han padecido de COVID puede haber un un desajuste en las cifras de presión arterial y hay que estar también por eso ahí sí de la mano de nuestro médico haciendo los ajustes correspondientes al tratamiento antihipertensivo. Esa sería como otra de las reflexiones que me gustaría dar y en efecto que esto no se ha acabado todavía hay muchos casos la vacuna no es una garantía de no infección entonces hay que hay que seguirnos cuidando hay que seguir con las con las medidas para disminución del riesgo de contagio y pues bueno quedo a sus órdenes ahí apareció mi dirección de correo electrónico en twitter como ivanka guión bajo eef o al whatsapp 55 89 20 34 16 donde con todo gusto resolveremos sus dudas muchas gracias por su tiempo gracias gracias a ti por tu tiempo y a usted perdón y en el caso de como dice la vacuna no evita el contagio pero sí como dijo la doctora hace mucho más llevadera llamémoslo así coloquialmente llevadera la enfermedad doctor doctor víctor javi ayúdanos con el micro no está está muteado el micrófono ya no a ver ahí algo pasó que se muteó no sé si Javier Amaral nos puede ayudar a desbloquearlo desde allá si Javi algo le pasa a su micro ya se fue a ver ahí ya no está muteado pero no a ver ¿listo? no así es este a ver en lo que regrese el doctor víctor algún otro comentario rápido doctora este Amparo quiere comentar algo algo pasó con el micrófono gracias si no no sabemos pero bueno mientras arreglan el tema del micrófono del doctor víctor pues básicamente lo que lo que les comentaba tenemos la falsa impresión de que estamos ya protegidos o inmunes por estar vacunados o más aún la gente que no está vacunada la gente joven que piensa que no le va a pasar gran cosa hoy justamente vi a un chico de 21 años que estuvo o sea todo el cuadro florido de una enfermedad crítica ahorita está con la traqueostomía y estamos justamente trabajando terapia de ilusión con él para que se pueda recuperar la vacuna te protege de un cuadro clínico muy grave pero no es infalible y además tú puedes portar la enfermedad y llevarla a la gente que más quieres que son tu familia tus amigos tus compañeros de trabajo tenemos que ser muy conscientes de esto realmente la enfermedad se va a comportar mucho dependiendo de la actitud y la responsabilidad que tomamos nosotros de forma individual como ciudadanos entonces no dejemos todo a las autoridades no dejemos todo al sector salud no dejemos todo al gobierno tenemos que tomar nuestra responsabilidad porque esto es evitable esto es prevenible entonces si eso lo tomamos en cuenta lo tenemos siempre en mente nos hacemos responsables de nosotros de nuestra propia salud y los resultados van a ser mejores que si simplemente hago como que no está pasando nada entendemos que ya es más de un año de cuidados de encierro de todo esto pero apenas hace unas cuatro semanas pude ver a toda mi familia que estuvimos vacunados y me dio muchísimo gusto verlos a todos que no faltará nadie y les agradecí que tomaran su responsabilidad y que hayan hecho lo que les tocaba entonces mensaje general para la población toman responsabilidad de su salud de su vida y créanme que da buenos frutos gracias gracias totalmente de acuerdo y si también esto no va a ser los responsables digo el gobierno hace lo que puede pero pues también nosotros somos los primeros y como bien dijo el doctor Víctor hace rato nos agarraron desprevenidos mal parados ya se escucha ahora sí a ver no sé si me oye mejor ahí muy bien creo que creo que era un boicot ahí para que ya no hablara el minuto que me tocaba adelante no en realidad solamente quería comentar que si será muy útil que todos los que se han vacunado todos los que finalmente han recibido la vacuna valdría la pena que un mes después de haberse vacunado hicieran una prueba de anticuerpos post vacuna porque con eso podemos saber si realmente ya desarrollamos inmunidad contra esta enfermedad el punto importante es que la inmunidad que yo genero cuando me enfermo es una inmunidad que va dirigida a todas las partes del virus núcleo membrana espícula y la inmunidad que yo genero con la vacuna pues es básicamente hacia la espícula entonces obviamente de todos modos es suficiente si nosotros tomamos en cuenta que el virus puede ser cualquier cepa la que ustedes quieran alfa delta gamma la que ustedes quieran el punto importante es que la llave de entrada es la misma para todas entonces de esa tal vez algunas tengan otra información y ya que entran a las células se comporten de forma diferente pero si uno tiene anticuerpos contra la espícula va a neutralizar al virus y si entra en mi organismo neutralizo al virus ya no puede entrar a la célula ya no puede replicarse y aunque yo tose y espectore ese virus ese virus ya va inactivo entonces la posibilidad de que yo infecte a alguien más es baja y la posibilidad de que me infecten también es baja si yo estoy expuesto al virus lo más probable es que cada vez que entre un virus a mi organismo yo genere anticuerpos y eso va a hacer que de alguna forma me esté auto vacunando entonces yo creo y es mi opinión personal quiero que eso lo subrayemos es mi opinión personal el hecho de decir bueno en realidad el cubrebocas es importante pero una vez que estoy vacunado o ya me infecté es poco probable que vuelva a infectarme nosotros aquí en el centro todos los pacientes que hemos visto desde marzo o año pasado hasta la fecha actual tal vez no tenemos la casuística que tienen los hospitales públicos pero créanme que todos los pacientes que hemos visto no hemos encontrado un paciente que se haya reinfectado que esté bien documentado que tenga más de dos infecciones que tenga una tomografía que tenga un antígeno rápido porque acuérdense que la PCR detecta hasta partículas de virus entonces puede salir positiva con partículas del virus ni siquiera con el virus completo entonces la PCR por eso no es algo que pueda uno decir es totalmente claro es el gol estándar pero solamente para decir oye aquí hubo presencia de algo del virus es como esta aplicación de Shazam pones una canción y te va a decir cuál es aquí igual sacan todo el DNA todo el RNA y dicen ah sí aquí hubo un cacho de ese virus o un virus completo no lo puedes saber entonces la mejor a veces es por eso dicen hay síntomas hazte la prueba el antígeno lo que ustedes quieran el antígeno rápido pero si es importante que tomemos en cuenta que vale la pena rechecar anticuerpos post vacuna un mes después de la última dosis para estar seguros que estamos ya inmunizados eso eso creo que es importante y muchas gracias me dio un placer estar con la doctora gracias a todos ustedes también gracias Sara Cervantes por ahí dejó un comentario que dice tuve un tuve COVID tres molestias en la garganta ya me revisaron los pulmones y solo me recomendaron ejercicio no encontraron algunos daños y espero no me queden secuelas pues muchas gracias Sara Cervantes por seguirnos y gracias también por seguirnos doctores les agradezco infinitamente a ustedes también a Javier Amaral que como siempre está ahí al pendiente de los controles y creo que a veces es un poco más tenso hacerlo a la distancia pero siempre está presente por acá también Sandra Galván manda Sandra Isabel Galván Falcón manda saludos y también Job por las muchas gracias Job de todas si hay alguna duda se las vamos llegar a los doctores te lo prometo y también agradezco ahora a nuestro productor Luis Fomis hoy no estuvo pero acá tuvimos productora asociada María Mayola Benítez Carrillo muchas gracias muchas gracias a todos ustedes nos vemos la próxima semana si Dios quiere y no olviden sonreír gracias gracias a todos y saludos que estuvo aquí ya es experto en COVID todo el tiempo está aquí eso se trataba si no hacemos expertos saber eso porque les digo los cuidados preventivos nos dicen por todos lados María del Carmen Guerrero muchas gracias también muchas felicidades y Sara Sarguán ahora ya todos se están saludando bueno Cecilia Bermusa también saluda entonces pues todos estaban atentos y yo creo que precisamente por eso los tenían tan embelesados y así de oh no sí guau ya te mandan saludos muchas gracias muchas gracias a Eri y a todo el equipo hasta luego hasta luego chau 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 Gracias por ver el video